Estamos en el arranque, se vienen jugando cartas importantes en estas semanas. Tiene la llave para la aprobación o no de la reforma de la seguridad social, pero no es el único tema que tienen entre manos. Viene insistiendo con varios proyectos que ha presentado su bancada de legisladores y que entienden que no han sido debidamente atendidos por los socios de la coalición. También cuestionaron el documento presentado por el Ministerio del Interior con medidas preventivas en torno a la seguridad. Dicen que hay muchas de sus iniciativas que han quedado de lado. Eso, entre otros temas. Por ejemplo, este fin de semana se reunió por primera vez la Agrupación Nacional de Gobierno del Partido. De todo eso vamos a estar conversando con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, a quien ya recibimos en estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, buen día. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Empecemos hablando de la discusión en torno a la reforma de la seguridad social. Es verdad que está discutiéndose en realidad en la Cámara de Diputados, pero uno supone que lo están manejando todo el partido por la sensibilidad que tiene el tema, la relevancia que tiene para la coalición en su conjunto y también porque hubo un compromiso de parte de cada uno de los socios de la coalición antes de que el Ejecutivo terminara remitiendo el proyecto al Parlamento. ¿Cómo lo están manejando en esa negociación entre diputados y Cabildo Abierto en general el tema? Bueno, tenemos una reunión semanal de bancada en la que se discuten todos los temas y sin perjuicio de eso tenemos un contacto casi permanente con los diputados y particularmente con los diputados que están en la comisión que nos tienen al tanto de las conversaciones. En ese sentido yo quiero aclarar que tenemos el compromiso de abordar este tema de la seguridad social en base a un proyecto que remitió el Poder Ejecutivo, pero el senador Manini oportunamente aclaró que en el Parlamento íbamos a pretender mejoras y algunas se lograron, pero hay puntos muy importantes como es el tema de la tasa de reemplazo y el tema de las inversiones de las AFAPS, sin perjuicio del tema también de la carga notarial que a nosotros nos parece importante porque de alguna manera es un índice de que hay cosas que en el país están bien y que no deberíamos modificar. Esos temas los vamos a seguir discutiendo mientras entendamos que ello es conveniente para mejorar la ley. Ahí, la semana pasada hubo una reunión en la cual el Poder Ejecutivo anunció que iban a introducir una serie de cambios. Ahí, por ejemplo, respecto al tema de las inversiones que pueden hacer las AFAPS, se supone que va a venir alguna novedad, no está clara la redacción y la forma que van a tener, o sea, no se sabe hasta qué punto van a contemplar las inquietudes de Cabildo Abierto. El otro tema, el tema de cómo es el cálculo jubilatorio para la tasa de reemplazo, el proyecto establece los mejores 25 años, Cabildo Abierto quieren que sean los mejores 15, eso parece clarísimo, por lo menos lo que decía la semana pasada el propio Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, también ha dicho lo mismo Rodolfo Saldain, no hay margen para tomar en cuenta esa iniciativa. ¿Eso es una línea roja? Bueno, yo creo que en temas de esta delicadeza no podemos poner líneas rojas, no lo puede poner el Poder Ejecutivo y no lo podemos poner nosotros. La política es un poco el arte de negociar, entre otras cosas, y a nosotros nos parece que eso es muy importante porque entendemos que va a afectar algunas pasividades porque obviamente hay carreras laborales en las que los ingresos de los últimos años son muy superiores a las de los primeros y entonces hacer un promedio tan extenso, evidentemente que la lógica indica que va a afectar esas pasividades. Y en el tema de las inversiones de las AFAPS, el Uruguay necesita dinero, nosotros pagamos 2.500 millones por año de deuda externa, de amortización de intereses de deuda externa. Quiere decir que al Uruguay le hace falta dinero para hacer frente a sus obligaciones y no es posible entonces que dinero de los uruguayos se invierta en el extranjero para realizar obras en otros países cuando nosotros necesitamos tantas cosas, necesitamos más hospitales, más cárceles y mejores cárceles, más hospitales, más carreteras, más puentes, necesitamos más de todo. Yo siempre digo que el Uruguay es un país en construcción, entonces si los recursos económicos que tenemos son relativamente limitados, no nos podemos dar ese lujo de enviar dinero al extranjero. Ahí me imagino que la lógica de ese razonamiento es que con algunas inversiones en el extranjero se pueden obtener mayores retornos de intereses que permiten que después esas jubilaciones, la parte que corresponde al ahorro individual, al de las AFAPS, sean mayores. Mire, el principal negocio del mundo es el negocio financiero, es el principal negocio. Lo cierto es que nosotros al endeudarnos lo que estamos haciendo es favorecer un negocio que en realidad sus réditos no los recibimos nosotros. A mí siempre me sorprendió, por ejemplo, cuando se festejaban las colocaciones de letras de tesorería y bonas del tesoro, porque nadie se alegra cuando va a un banco y firma un vale. Lo hace porque tiene un estado de necesidad muy importante. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacerlo. Nosotros tenemos que buscar dentro de nuestra economía desafar de ese mecanismo perverso por el cual lo que estamos haciendo es favorecer el negocio, un sector de los negocios mundiales que quizás sea el negocio más importante que existe hoy día. Los pocos pesos que tenemos, vamos a tratar de usarlos en Uruguay, que tenemos tantas necesidades, porque serían innumerables las necesidades del país en tantos campos. No es un tema igual concretamente de retorno el ir a invertir afuera, sino más bien de mejorar la administración por un concepto de diversificación. Sí, pero ¿sabe lo que sucede? Mire, nosotros ponemos el dinero de los futuros pasivos en las AFAPS y por poner ese dinero y administrarlo, nos lo cobran. Después las AFAPS se lo prestan al país y le cobran un interés. Entonces estamos en un negocio financiero un poco complejo que a los que somos simples mortales nos llama un poco la atención. Quizás nos falten elementos, no tengamos la formación en economía necesaria para advertir cuál es el beneficio, pero que nos llama un poco la atención el negocio, nos llama la atención. ¿Pero iría a revisar el sistema de AFAPS? ¿Estaría dispuesto a estudiar si hay que eliminar las AFAPS? Yo no me niego a estudiar ningún tema. Lo cierto es que, mire, lo que sucede en materia de seguridad social es que hay dos regímenes, uno de reparto y otro de capitalización. Yo tengo muy metido el escribano y entonces la caja notarial tiene un sistema mixto de reparto y capitalización que yo creo que está muy bueno, muy bueno, porque hay que ejercer cierta solidaridad y además hay que crear un cierto estímulo para que la gente quiera ahorrar. Entonces, ¿cuál es la defensa que se hace del sistema de las AFAPS? Que hay que poner el dinero de la seguridad social fuera del largo brazo de los políticos. Ese es el argumento que se nos ha dado en algún momento. Bueno, quizás tenga algo de razón eso. Quizás la política no haya manejado bien los dineros de la seguridad social, pero se ha arbitrado un sistema que tiene esas particularidades que yo anotaba hace un rato, que no sé si realmente redundan en beneficio del país. O sea, ahí, porque quizás yo no había estado lo suficientemente atento a cómo lo venían manejando. Yo había interpretado, por lo pronto, cuando habían estado aquí el diputado Sodano, que parte de los resquemores respecto a esta posibilidad de que las AFAPS invirtieran afuera tenía que ver con la seguridad. ¿Qué pasaba con ese dinero que iba a estar eventualmente fuera del territorio? Y la seguridad que uno tenía respecto a si un día pasaba algo con ese dinero. En realidad, usted ahora lo está poniendo ya más en clave de desarrollo. Este dinero que se le saca a los uruguayos para la seguridad social, vamos a utilizarlo para desarrollar el país, al margen de que después eso redunda en un poquito más, un poquito menos de intereses y eventualmente mejores jubilaciones o no. Vamos a utilizarlo para desarrollarnos nosotros. Ese es el foco que están poniendo. Claro, pero eso cambia el leitmotiv de las AFAPS que tienen que administrar el dinero de los trabajadores para generar mayores beneficios a los trabajadores. En la medida que eso sea comprarle bonos al Estado, lo harán. En la medida que diversificar los riesgos sea ir a comprar afuera para aumentar las jubilaciones de los trabajadores afiliados, debería de poder hacerse con ese criterio. Bueno, yo la verdad que no comparto esa posición que no deja de tener fundamento, ¿no? Pero en un país como el nuestro, tan necesitado de dinero, no utilizar nuestro dinero en solventar nuestras necesidades, no me parece bueno. Esa es mi óptica del tema. ¿Cuánto le pesa, Domenech, las palabras del presidente que dice que ustedes hicieron un acuerdo previo, que la palabra empeñada es lo que vale, y que entonces está seguro de que ustedes van a apoyar esta reforma? ¿Cuánto los condiciona? Toda mi vida hice honor a mi palabra. El senador Manini creo que toda su vida le hizo honor a su palabra. Cabildo Abierto le ha hecho honor a su palabra de apoyar el compromiso inicialmente firmado. Por el país. El compromiso por mi país. Pero, bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor para los uruguayos. Lo que nosotros entendemos mejor para los uruguayos. No tenemos la verdad revelada, pero tratamos de ser consecuentes con lo que pensamos y con lo que hemos hecho. Y ha sido Cabildo Abierto el que le ha dado estabilidad a este gobierno. A mí se me ha criticado por decir que a veces nos hemos tragado algún sapo. Y sí, yo por lo menos me he tenido que tragar algún sapo. Pues yo quizás le tengo que decir con la más absoluta sinceridad que en algún momento vi con dolor que no se apoyaba alguna iniciativa nuestra que entendía de toda justicia. Y no por eso dejé de votar leyes que entiendo que son esenciales para el país. ¿Cuál es el sapo más grande que se trajo Cabildo? Y bueno, mire, yo no me gusta rememorar esas cosas, pero, por ejemplo, fue muy doloroso. Por ejemplo, que no se votara la ley forestal que nosotros propusimos. Porque no era una ley contra la forestación, se nos pretendió presentar como enemigos de la forestación. Yo creo que el Uruguay tenía 4 millones de hectáreas de prioridad forestal y solo hemos forestado un millón y estamos forestando zonas con espléndida aptitud para la agricultura y la lechería. A mí me dolió mucho que, habiéndose aprobado un proyecto de reestructura de deudas, que es un problema del que no se habla. No se habla, pero el problema existe. Y vaya si existe. Habiéndose aprobado en comisión por unanimidad, se levantaran voces en el plenario del Senado y nos desautorizaran. No es una cosa nada habitual. A ustedes que siguen la política muy de cerca saben que eso no es nada habitual. Nosotros no hemos tenido una actitud desairada para quienes de alguna forma en ese momento nos doblaron el brazo, esa es la verdad. Ahora podemos ir al tema de reestructuración de deudas porque es uno de los proyectos con los que vienen incitiendo. Me queda una duda previa respecto a la reforma de la seguridad social y es la siguiente. Ustedes decían, no queremos hablar de líneas rojas, entendemos que tampoco nos tienen que hablar a nosotros de líneas rojas, por eso estamos negociando. El otro punto tenía que ver con eso, con cómo se hace el cálculo jubilatorio para calcular la tasa de reemplazo. El proyecto establece los mejores 25 años, ustedes quieren que sean los 15 mejores años. El argumento del gobierno para decir que no es que de alguna forma ese cálculo, que es verdad que va a redundar en menores jubilaciones en la medida de que el promedio se calcula distinto, pone en jaque la sostenibilidad de la reforma. O sea, se correría el riesgo, según la visión de Saldain y del Ministerio de Trabajo y del gobierno en general en este momento, de aprobar una reforma que en realidad no solucione el problema que se quiere atacar. Por lo menos eso es lo que vienen manejando desde el gobierno. ¿Ustedes entienden que eso no pasaría si se hace el cálculo jubilatorio a 15 años? Miren, fracasan los pronósticos de las carreras, fracasan los horóscopos, fracasan las encuestas. Todo lo que pretende dar una visión sobre el futuro fracasa. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar tan seguro de que va a suceder lo que dicen algunos expertos? ¿Pero ustedes tienen cálculos en el sentido contrario? Miren, en realidad nosotros no tenemos... Acabo de equiparar a los expertos con los horóscopos, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Los horóscopos seguro que le erran, los expertos no deben... Y los expertos pronuncian los resultados de las carreras y suelen equivocarse. ¿Pero tienen cálculos respecto a que no se pone en jaque la sostenibilidad de la reforma si se hace ese cambio? Miren, cualquier cálculo es una mera especulación sobre un hecho futuro e incierto. Esta ley está dirigida a aplicarse dentro de 10 años. ¿Qué puede pasar aquí en 10 años? ¿Qué puede pasar en el mundo en 10 años? Es algo muy difícil de pronosticar. Pero con ese criterio podríamos no hacer reforma porque los cálculos que hablan de que el sistema no es sostenible pueden también estarle errando. Bueno, sí, pero vamos a tratar... Porque la ley contiene algunas cosas buenas. Yo creo que realmente tenemos que extender la edad jubilatoria, por ejemplo. Una escribana que nos está viendo dice que la caja notarial ya tiene un... Primero toma los 30 años para la jubilación y a su vez ya ha alargado los plazos de jubilación hasta los 65. Dice que lo recuerda usted en una asamblea argumentando a favor de esa reforma que hizo la caja notarial. No, yo no estuve en ninguna asamblea. No, no argumento. Al respecto se equivoca. Pero sí es cierto que ya tiene esa reforma hecha. Claro, pero es muy distinta a la actividad notarial, ¿no? A la actividad que se realiza en algunos sectores de la actividad, sectores laborales, donde hay al inicio salarios muy bajos. En nuestro país hay salarios de 20 y 30 mil pesos, ¿no? Y luego la carrera lleva a que tenga ingresos mucho más importantes. Y cuando se jubila le promediamos los 25 años y le bajamos los ingresos. Y yo digo, cuando más viejo soy, más necesidades tengo. Y le vamos a... Porque, mire, todo esto además se engloba en algo que a mí me da la impresión que hay una especie de combate a la ancianidad. ¿No? Antiguamente se pensaba que los ancianos... Bueno, Senado, viene de Senectus. Ahora hay como un rechazo a los viejos. Y ahí tenemos la eutanasia y, bueno, y una serie de cosas que... Bueno, incluso hay gente que ha hablado recién, hasta el presidente argentino en algún momento habló, lamentablemente ahora se vive más. ¿No? Bueno, pero... Lo cierto es que cuando usted tiene algunos años es cuanto más necesidades tiene. Entonces yo no le puedo rebajar los ingresos. Los números de pobreza no hablan de eso, ¿no? ¿Eh? Los números de pobreza no hablan de eso. No, hablan de que quizás... Hablan de que los niños tienen más necesidades todavía que los ancianos, es cierto. Bueno, pero atendamos los dos sectores. ¿Por qué tenemos que hacer... Entrar en ese enfrentamiento entre niños y ancianos? Entiendo que... ¿Por qué estas falsas dicotomías? Entiendo que elegir 15 en lugar de 30 para hacer el promedio es más conveniente para el jubilado, ¿pero es más justo? Bueno, yo creo que sí por lo que le acabo de decir. ¿Por qué cuando me voy a jubilar me van a bajar los ingresos? No, bueno, se aportó 30, capaz que lo justo es considerar... Que es cuando yo tengo mayores necesidades. ¿Y por qué eligen 15? ¿Por qué proponen 15 en concreto? Y bueno, porque nos parece más razonable. Pero es un número que dijeron, bueno, 15. Es que todos los números son arbitrarios. No, pensé que capaz tenían algún cálculo que argumentaba con... Todos los números son arbitrarios. Nos pareció que supone... En este momento se toma, los últimos 10 años, bueno, si tenemos que hacer algún ahorro, tomemos en vez de 10, 15, pero no vayamos a 25 de repente, que me parece una cifra muy exagerada. Domenech, entiendo que ustedes dicen que estos últimos días van a intentar, bueno, negociar y lograr alguna cosa, pero si de estos temas que están planteados por parte de Cabildo, que son prioritarios, no se solucionan, supongo que entonces eso derivaría en no votar la reforma. Ahora, también eso tendría como consecuencia probablemente un quiebre en la coalición. ¿Lo han pensado? Bueno, pero yo le acabo de decir que ha habido, por ejemplo, un veto, un proyecto de ley nuestro aprobado en el Parlamento y eso no supuso la ruptura de la coalición. ¿Usted cree que el gobierno aceptaría si no más? ¿Pero le parece que es análogo la reforma del sistema de jubilaciones con un proyecto de ley? Evidentemente que A es igual a A y distinto a B, pero... Creo que son dimensiones distintas. Pero es el principio de identidad y no contradicción afirmado por Aristóteles. Pero, bueno, también hasta hace poco tiempo se votó negativamente en el Senado, como acabo de decirles. Lo que digo es que seguramente al gobierno le costaría aceptar que uno de los socios trancara una de sus reformas más importantes. El gobierno, y más que el gobierno, el país necesita estabilidad y nosotros le vamos a dar estabilidad política al país, porque sería una irresponsabilidad nuestra no darle estabilidad política. Incluso si eso deriva en que Cabildo tenga que dejar la coalición. Mire, son decisiones que las tomaremos en el momento oportuno. Nosotros no tenemos ninguna intención de dejar la coalición. Simplemente tenemos posiciones y las defendemos. Y las defendemos no por capricho, sino que creo que tenemos razones, razones valederas que podrán no ser compartidas, pero creo que son de peso, razonables, y es como hemos actuado, con la mayor responsabilidad. Ahora, porque lo que podría señalar el gobierno o el Partido Nacional respecto a las diferencias con el proyecto de reestructuración de deudas o de la ley forestal, es que ninguna de esas dos iniciativas eran parte del compromiso por el país, a diferencia de la reforma de la seguridad social, que de alguna forma también fue refrendada con ese acuerdo entre los socios que se hizo antes de enviar el proyecto. ¿Es compatible haber apoyado el proyecto antes de su ingreso al Parlamento y que después no se ha votado? Más allá de que es verdad, había cosas a discutir, pero lo que va a decir el gobierno es, bueno, nosotros algunos cambios le hicimos, no es que el proyecto estuvo cerrado. Lo que pasa es que hay otros puntos que es cambiar la reforma como pudo haber sido, y entiendo que ahí hubo un cortocircuito dentro de Cabildo Abierto, de bajar la edad de jubilación de 65 a 63, ¿no? Uno podía entender que eso ya estaba acordado en la previa. Bueno, es cierto, hubo un cortocircuito, son propios de la actividad política, política, es muy difícil a veces coordinar opiniones entre tantas personas, pero el senador Manini ha señalado claramente que ese punto no lo estamos discutiendo. Y bueno, ya le digo, no se da el principio de identidad en estos asuntos, pero vamos a seguir conversando y discutiendo, porque ese fue con el ánimo que incluso lo votamos en senadores, de tirar la pelota para adelante para seguirlo discutiendo. Le quería cambiar de tema, pedirle una reflexión sobre el fallecimiento de Hugo Manini Ríos, el director de La Mañana, una figura importante, creo que muy importante para Cabildo Abierto. Muy importante para Cabildo Abierto. Este hermano del senador, aparte, no solo por ser hermano del senador Manini, sino por lo ideológicamente. Muy importante para Cabildo Abierto, un hermano de la vida para mí, con el que tenía coincidencias fundamentales a tal extremo que yo el otro día con algunos amigos decía, nunca votamos lo mismo, nunca votamos lo mismo, hasta que salió Cabildo Abierto. Y sin embargo, hablábamos diariamente, teníamos un entendimiento en las cosas que son realmente esenciales de la vida, el cristianismo, el nacionalismo, cosas que para mí están en la base de mi actitud de vida y en el fundamento de mi actividad política. Más, yo en algún momento saqué una lista dentro del Partido Nacional y él no me votó y sin embargo eso no significó que tuviéramos ningún tipo de distanciamiento porque estaba en la lógica de como nosotros pensábamos, de que había cosas superiores a lo partidista. Realmente es una pérdida muy importante y en lo personal para mí muy dolorosa. Usted recién anticipaba, aparte de lo que le íbamos a preguntar, al decir que nunca votaron lo mismo, pero Hugo Manini-Riosto hubo un recorrido político muy particular que empezó votando, supongo que cuando sacó a usted aquella lista en el Partido Nacional, él habrá votado alguna lista conservadora del Partido Colorado, haciendo cálculos, porque no sé, pero en las últimas elecciones o en elecciones recientes, él dijo tres elecciones consecutivas, voté al Frente Amplio 2004, 2010 y 2014, votó a Mujica, por ejemplo, como presidente. Votó al Partido Socialista. Y siendo así, una figura tan importante de Cabildo, ¿cómo se unen esas cosas? Porque era un individuo que tenía una visión extraordinaria de las cosas. Era profundamente colorado, sí. Pero era profundamente colorado porque era un admirador de Fructuoso Rivera. Ahí nos unía algo. Es el gauchismo, esa visión nacional y popular de la vida política. Él consideraba que el Partido Colorado había sido, de alguna forma, copado por los doctores, por un principismo farisaico. Y admiraba profundamente a Fructuoso Rivera y su actitud frente a la vida. Y siempre decía algo, yo no estoy en el casillero que me quieren poner, yo estoy donde a mí me parece que tengo que estar. Hay gente que me quiere ubicar en la derecha, hay gente que me quiere ubicar en la izquierda, yo estoy donde entiendo que debo estar. Y eso era algo muy particular que él siempre afirmaba. O sea, pero Manini, Hugo, no tuvo ese problema de pasar un día a votar al Frente Amplio, digamos. No, no. Por eso. Porque él no estaba en el casillero que lo querían poner. Él estaba donde a él le parecía que debía estar. ¿Y Cabildo puede dar ese paso? Bueno, Cabildo es otra cosa. Pero él era como el referente ideológico, digamos. Cabildo, uno de los grandes referentes ideológicos, un estratega. Cabildo va a estar, por lo menos yo lo siento así, por algo le puse el nombre de Cabildo Abierto, fui yo que le puse el nombre. Es una vieja institución hispánica a la que recurrió con frecuencia el general Artigas. Es el pueblo organizado decidiendo sobre sus problemas. No las cúpulas nacionales ni internacionales. Es el pueblo, la gente. Y ese tiene que ser el espíritu de Cabildo. ¿Y va a estar donde tenga que estar, incluyendo cambiar de coalición? Cabildo no tiene por qué cambiar de coalición. Quizás mucha gente del Frente Amplio vote a Cabildo. Mucha gente de blancos y colorados vote a Cabildo. Esa es nuestra aspiración. Como ya ha sucedido. Como ya ha sucedido. Bueno, si hablamos de eso, Cabildo Abierto no parece estar en un gran momento respecto a las encuestas, ¿no? Ah, sí. O sea, en todas las encuestas, que es verdad, usted lo decía hace un ratito, se equivocan, ni que hablar y falta mucho para las elecciones, pero da la impresión de que está por un nivel de simpatía política muy por debajo en cualquiera de las encuestas de lo que votó. En algunas estás más cerca de lo que votó, pero en muchas está bastante lejos, ¿no? Sí. Un tercio, un cuarto de lo que también votó. Sí, pero honestamente no me voy a guiar por las encuestas. Me voy a guiar por mi apreciación personal. Nosotros somos gente del interior. Nosotros votamos especialmente bien en el interior. Y en nuestras recorridas por el interior, nosotros vemos que seguimos concitando el mismo interés de la gente. Y Cabildo está para hacer un reflejo de los intereses de la gente. Y tener ese ida y vuelta que tiene que haber en la política. Porque nosotros también tenemos una obligación de decirle a la gente, miren, a nosotros nos parece que el camino a recorrer, el mejor camino a recorrer, es tal o cual. Y en ese ida y vuelta que tiene que haber entre los intereses de la gente y la aspiración de la gente de que le enseñan un camino, yo creo que Cabildo Abierto está muy bien posicionado. Y entonces, hablando de encuestas, ¿a qué adjudican la caída de la intención de voto del Partido Nacional o de la coalición multicolor? Bueno, vamos a decir que todavía está muy temprano todavía, me parece, para emitir opiniones. Porque no es el momento de pasar raya todavía y hacer un balance. Y honestamente, yo no le voy a dar crédito a las encuestas. En la elección de Brasil, que es tan reciente, se equivocaron horriblemente. Creo que también se equivocaron en la elección de los Estados Unidos. Miren qué dos elecciones. Y también las encuestas nacionales tienen diferencias enormes. En unas nos dan, no sé si el 3 o el 4, y otras nos dan el 9. Ahora, usted decía recién que ustedes querían hacer lo que pidiera la gente. Y hace un rato decía que tenía estos dolores de que la coalición no les haya llevado proyectos que para ustedes eran muy importantes. ¿Cómo responde Cabildo Abierto a la gente a la que, en todo caso, conversó de estos temas o lo prometió que iba a trabajar por esto y no le puede cumplir? Sí. Yo lo que dije es que es un camino que tiene un ida y vuelta. O sea, yo creo que en política hay que ver lo que la gente quiere, pero además hay que decirle a la gente, bueno, miren, yo entiendo que el buen camino a seguir es tal o cual. Hay también una responsabilidad de señalar un camino. Yo le diría que es a veces difícil explicarle a la gente, miren, no podemos conseguir las cosas que prometimos porque no tenemos los votos en el Parlamento para imponerlas. Pero la gente es inteligente y se da cuenta que nosotros hacemos el esfuerzo y un esfuerzo sincero por cumplir con lo que prometimos. Lo que pasa es que tampoco se nos puede pedir que hagamos más de lo que podemos. Y en el gobierno las cosas se deciden con votos. Necesitamos más apoyo popular. De todas maneras se aproxima un tiempo de hacer balance porque esta administración entra casi que en su recta final. Y parecía que hay como una encrucijada o un dilema para Cabildo Abierto porque gracias a que conforma la coalición llegó a cargos de gestión importantes, jerárquicos, que de no haberla conformado no los hubiese alcanzado. Pero por otro lado está esto que sistemáticamente hay quejas a decisiones de gobierno, son el socio de la coalición que más ha confrontado con las definiciones políticas que ha tomado el gobierno. Entonces a la hora de hacer balance, ¿qué es más estratégico? Pensando en la campaña electoral, ¿volver a repetir esta estrategia de formar parte de la coalición multicolor o tal vez ir para afuera? Nosotros no vamos a ir a la elección en una coalición, nosotros vamos a ir con nuestros candidatos e independientes. Pensando, sí, después de eso. Así que nosotros en ese sentido vamos a seguir con la línea que hemos tenido de independencia y el pueblo soberano será el que decida. ¿Pero repetiría este esquema de gobierno dentro de la coalición o no? Bueno, mire, el futuro va a requerir una coalición. Eso para mí es incuestionable de que nadie va a tener la mayoría absoluta. Si esta coalición perdiera el gobierno y no hubiera mayoría absoluta, y hubiera mayoría absoluta, no tiene ningún sentido hacer una coalición de la oposición. Si perdiera el gobierno y la actual oposición no tuviera la mayoría absoluta, va a necesitar de los votos de los partidos de la coalición y en lo que hace a Cabildo Abierto, nosotros las cosas que estemos de acuerdo las vamos a votar y las que no estemos de acuerdo nos vamos a oponer como nos oponemos ahora. En ese caso, entonces, tampoco se justificaría una coalición, dice. Pienso que no. Pienso que no, pero es muy difícil hablar. Estamos haciendo pronósticos y evaluación. Bueno, pero es el momento de hacer balance. Uno se dice, ¿funcionó? Esto no es un balance, esto es una prospección que estamos haciendo. Y bueno, se puede dar también que esta coalición triunfe. Evidentemente que en ese caso nosotros vamos a tener la misma actitud que tenemos hoy. Nosotros queremos democracia, queremos libertad, queremos justicia social. Y para eso entendemos que el Estado tiene que tener una actitud vigilante. No creemos en el Estado ausente, tampoco creemos en el Estado omnipotente, dueño de vidas y haciendas. Pero lo vi pensarlo mucho, digamos. Entonces, si el Frente Amplio ganara sin mayoría parlamentaria de Cabildo, ¿se lo pensaría por lo menos para hacer una coalición con el Frente Amplio? ¿Podría pensarlo? Es muy difícil, es muy difícil porque yo lo desestimaría porque al Frente Amplio lo veo muy atado a agendas en las que ni ellos mismos creen. Cuando el presidente Mujica dijo que no creía en la agenda de derechos, que era un aspecto de la estupidez humana, yo dije, bueno, pucha, si una cosa tan importante para el Frente, uno de sus principales dirigentes, dice que es un aspecto de la estupidez humana, a mí me llama la reflexión sobre la importancia de esa agenda. Por ejemplo, cuando el Frente, que habló de reforma agraria en el 71, durante su gobierno permite la mayor concentración de la propiedad de la tierra, bueno, ¿a dónde me está llevando el Frente Amplio? Cuando el Frente Amplio aprueba una ley de inclusión financiera que supone poner todo el dinero de los orientales en la banca, cuando antes había hablado de la nacionalización de la banca, y esa banca hoy es toda extranjera, yo digo, ¿a dónde me está llevando el Frente Amplio? ¿No tiene una deriva muy importante? La banca no es toda extranjera, ¿no? La banca no es toda extranjera, está el Banco de República, ¿no? Bueno, sí, al cual a mi modesto leal saber y entender hasta se quiso privatizar, y de alguna forma se lo privatizó, porque ahora usted puede hacer depósitos en las redes de pago, por ejemplo, se le retiró de los negocios agropecuarios, se cerraron muchísimas sucursales, ¿no? Entonces uno dice, acá... Está corriendo por izquierda el Frente Amplio. Esto no es lo mismo, esto no es lo mismo. Bien. Senador Guillermo Domenech, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? No, agradecido soy yo. Qué amable, gracias. No, no quiero hablar de temas tan difíciles. Muchas gracias. Gracias.